Corno Son las mismas que ambraron Con sus pálidos reflejos Dos horas de dolor Y aunque lo quise regreso Siempre se duerme a tener amor Aunque olvido donde he comido Tuya es su vida Tuya es su querer Pago el burlón Y la de las estrellas Que con inicia he hecho en el poder Volver Con la frente marchita Las nieves del viento La tierra en mis cien Sentir Que sonso por la vida Que ventinas no es nada Que fluir la mirada Adelante en las sombras Te busca Te nombra Y con el alma cerrar Un dulce cuerno Que se nombra es Tengo miedo de un cuento Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Me candelen en mi soñar Que se nombra es Que la tierra en mis cien Tengo miedo de un cuento Que se nombra Que se nombra Aunque un niño Que todo es tu Que se nombra es Que se nombra es Que se nombra es Que se nombra es Sin tal las nieves del tiempo Pidieron mis cien Sentir Que es un saplo a vida Que veinte años no es nada Que febrilla mirada Adelante en las sombras Te busca Y se nombra Y Por el alma cerrar Por el alma cerrar Que se nombra es Que se nombra es Como se nombra es Que se nombra es Gracias.